Ahora pasamos al premio en lengua Ditsa-Shitza, que es una lengua de México también, de Oaxaca. Eva, no sé si quieres hacer la entrega del premio, por favor. Pues bien, nuevamente, en honor de poder dar este premio en la categoría de relato en lengua Ditsa-Shitza, espero que estén segursos a Nelson Martínez Pérez, su obra Belaniza, no sé si está presente Nelson, pero bueno, desde el Orfeo lo entrega junto con el premio económico, con el cual, claro, nos contactaremos para poder el ingreso, el depósito en el número de contactos. No sé si Nelson está presente ahora. Parece que no, no sé si el maestro Rayo Cruz, profesor de Ditsa-Shitza, que nos ha ayudado en un de los trabajos de Ditsa-Shitza, maestro Rayo Cruz. Padio, Vicenink, Padio. P Joseph, Vicenink, Padio, digestive larga y seleccionando por el Benson Martín Nobit, 받amos el concorso de Ditsa-Shitza. El rey de Rayo Cruz es una organización de la organización de la organización No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.